El próximo 26 de marzo se va a realizar la edición número 39 de los premios India Catalina en donde se resalta lo mejor de nuestra producción aquí en Colombia en medio de 41 categorías y esto se desarrolla en el Festival Internacional de Cine de Cartagena nosotros por supuesto vamos a estar allá cubriendo para llevarles todos los detalles nos encontramos hoy precisamente en el centro ático de la Universidad Javerina porque se dieron a conocer los nominados así que aquí les tenemos todos los detalles, mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos Estos son los nominados a actriz o actor revelación de la Sherlyn Jiménez de Sal y Dulce, Primera Persona, Sistema de Medios Públicos, Mintic Número 2 tenemos a Silvestre Dangón, Leandro Díaz, RCN Televisión Brenna Sainz, Territorio Mágico, Tercera Temporada, Señal Colombia Catalina Calle, Cat, La Sinfonía de los Bichos Raros, Tele Antioquia La Mejor Talento Infantil, Abel Villa, Leandro Díaz de RCN Televisión Fátima Velasco, Camisa de Fuerza, Canal TRO, Calet Abad, Rey Vicente Fernández para Netflix María Clara Rodríguez, Mi Casa es Tu Casa, Sistema de Medios Públicos, Mintic La Mejor Producción Infantil, La Sinfonía de los Bichos Raros, Tele Antioquia La Voz Kids, Caracol Televisión Territorio Mágico, Tercera Temporada de Señal Colombia Soñadores, Segunda Temporada, Tele Antioquia Mejor Producción Juvenil, Flashlight, Señal Colombia Gestas del Tiempo, Segunda Temporada de Canal Institucional Nick en el Punto de Control de Tele Antioquia Parias, Epic Estudio, Sistema de Medios Públicos, Mintic Siempre fui yo, The Walt Disney Company, Latinoamérica Mejor Programa de Reality o Concurso, eso te falta Abrazados como en Casa, Telecafé Master Chef Celebrity, RCN Televisión Su Majestad La Trova, Tele Antioquia Mejor Producción Audiovisual de Humor Cochina Envidia, Primera Temporada de Amazon Studios Fox News, The Fox News Monólogos Sin Propina, Tele Medellín Su Majestad La Trova de Tele Antioquia Territorio Mágico, Tercera Temporada, Señal Colombia Producción de Variedades Cine Club, en Cine Nos Vemos, Tercera Temporada, Señal Colombia El Apartamento de La Mona, de Tele Antioquia Inbox 13, Canal 13 Lo Sé Todo, Canal 1 32, 32 Regionalmente Nuestro, Canal Institucional Mejor Presentador o Presentadora de Producción de Variedades Desafío de Vox 2022, Caracol Televisión Claudia Bahamón, Master Chef Celebrity, Canal RCN Laura María Galindo, RTBC Noticias, Señal Colombia Laura Patiño, Café de la Mañana, Canal Tro Pedro Gilmore, Cazador de Cascadas, Tele Antioquia Mejor Producción Periodística Gabo, Los 40 Años del Nobel, Señal Colombia Frente al Espejo, Cuarta Temporada Capital, Sistema de Comunicación Pública Los Informantes, de Caracol Televisión Mañana Express, de RCN Televisión Un Futuro sobre Tapia y Bareque, de Tele Antioquia Seguimos con la categoría Mejor Noticiero Nacional Noticentro 1, CMI, CMI Canal 1, Noticias 1, NTC Televisión Noticias Caracol, Caracol Televisión Red Más Noticias, de Red Más Noticias Seguimos con el Mejor Noticiero Regional o Local Alianza Regional, Canal Institucional City Noticias, de City TV Noticiero 90 Minutos, Tele Pacífico Tele Antioquia Noticias, de Tele Antioquia Y Tele Café Noticias, de Tele Café Mejor Presentador o Presentadora de Noticias Andrea Bernal, de Noticias RCN, RCN Televisión Claudia Palacios, Noticiero 1, CMI Felipe Aramburo, Tele Antioquia Noticias, de Tele Antioquia José Fernando Patiño, RTBC Noticias, de Señal Colombia Sandra Vélez, de City Noticias, de City TV Mejor Producción Deportiva Tercer Festival Internacional de Playa, de Tele Antioquia Campeonato Mundial de Microfútbol Femenino, 2022, de Señal Colombia Gol Caracol, en el Mundial Qatar, 2022, Canal Caracol Luis Díaz, El Origen, Tele Medellín Tiempo Extra, de Tele Café Mejor Presentador o Presentadora de Deportes Andrea Guerrero, Noticias RCN, de RCN Televisión Georgina Alejandra Ruiz Sandoval, Goga Rueda por el Mundo, de Señal Colombia Juan Felipe Medina Mejía Medina, de Tele Antioquia Deportes, de Tele Antioquia Cardo Orrego, de Noticias Caracol Ay, tan bonito, mire, Mejor Producción Audiovisual de Animación Faray Lejón Ernesto Pérez, claro, Señal Colombia, es lo máximo Yo tuve esa canción pegada muchos días Sí o no, es que es lo más pegajoso del mundo Todo un pasado, del canal Tron Y Soñadores, segunda temporada de Tele Antioquia Mejor Producción Transmedia Botero 90, Tele Medellín Festival de Festivales, de Tele Antioquia Mesa para 13, Canal 13 Nación Rebelde, Áramos, El País de las Nieblas, Señal Colombia Mejor Producción Audiovisual Musical Coronel en su Laberinto, Señal Colombia El Principito, el Musical Divino, Tele Antioquia Y Nación Rebelde, de Señal Colombia Mejor Contenido Audiovisual de Marca Hashtag Colombia Te Veo Bien Nuki, Caracol Televisión Frailejón, Ernesto Pérez, Señal Colombia Estela Artois, Sentidos Todo un pasado, Canal Tro, Una Historia de Amor La mejor producción del canal comunitario, de canales comunitarios Buscando a la Negra Soledad Asociación de Asociados de Televisión Comunitaria Para Colombia y Buenos Aires El Amor Nunca Desaparece Como una 13 Televisión En Medio de Brazas Támesis TV La Tarde del Silencio CCM Televisión Mejor creador de contenido digital Alejandro Riaño Juan Piz González Riaño Producciones Carlos Alberto Díaz Colmenares La Granja del Borrego Felipe Saruma Saruma and Vertical Cinema Los Montañeros Mejor producción de inclusión social El Amor Nunca Desapareció, como una 13 Televisión El Niño de Arena Éxodo Fahrenheit Señal Colombia La Sinfonía de los Bichos Raros Teleantioquia Mujeres Poderosas Tele Medellín Titanes Caracol De Caracol Televisión Mejor serie de ficción web Amor Perfecto De Valencia Producciones El Cubo Inquisidor Segunda temporada De RTBC Play La Caca de Gato Wokitoki Sass Sistema de Medios Públicos Mintic Tombs La Universidad de la Corrupción Riaño Producciones Mejor producción universitaria El que sabe, sabe UDCTV UNI Cartagena La Historia detrás de las cosas Tercera temporada Universidad Nacional de Colombia Unimedios Televisión UNAL Relatos de una Colombia diversa Pontificia Universidad Javeriana Seriado Ciudad Pantalla Cuarta temporada Universidad del Magdalena A Mejor Documental Historia de un Legado Barco Historia de un Legado Disculpa De Caracol Televisión Con los Pies en la Tierra NB Multigráficas Limitadas Centro de Memoria Histórica Las Voces del Río Señal Colombia Luis Díaz El Origen Telemedellín Río Pamplonita Del Canal Tro Mejor serie documental El Llamado Telemedellín Cazador de Cascadas Tele Antioquia Nación Rebelde Señal Colombia Pedro y el Siete Colores De Canal Tro Reto Aventura Con Mauro Salazar Renacer OVA Estudios Y Semana Mejor editor o editora Es uno de los trabajos más Muy arduo Complicados Pero que además Y creo que merece mucho reconocimiento Y a veces no se le da Andrés Rodríguez Y Felipe Martínez La Sinfonía de los Bichos Raros De Tele Antio Carlos Rincón Cuntur El Mensajero del Sol Canal Tro José Luis Oroz Tegui Areli Senao Canto para no llorar De Caracol Televisión Luis Patiño Pálpito CMO Producciones Para Netflix Silvia Ayala Leandro Díaz De RCN Televisión Mejor fotografía Andrés Comanche Vergara Conía de los Bichos Raros Tele Antioquia Arturo Almanza Las voces del río De Señal Colombia Diego Jiménez Mateo Guzmán Y Alfonso Parra Pálpito CMO Producciones Y Netflix Laura Gómez Hunda Y Carlos Rincón Calú Cuntur El Mensajero del Sol Canal Tro John Franco Y Germán Plata De Leandro Díaz RCN Televisión Otra de las Nominaciones Bien especiales Y bien hermosas Mejor director O directora de arte Camila Agudelo La Sinfonía de los Bichos Raros De Tele Antioquia Diana Trujillo Tatiana Dulce Y Pálpito CMO Producciones Para Netflix Diego Guarnizo Olas Villamizar Eso me toca el corazón De Caracol Televisión Gonzalo Martínez Leandro Díaz RCN Televisión Y Luis Vargas Camisa de fuerza Del canal Tro Mejor director O directora de música Alejandro Pernet Nación Rebelde Juancho Valencia Lin Feinstein El Rey Vicente Fernández Netflix Nicolás Uribe Y Sebastián Luengas Arely Senao Canto para no llorar De Caracol Televisión Oliver Camargo Leandro Díaz RCN Televisión Mejor diseño sonoro Alejandro Pernet Nación Rebelde Señal Colombia Daniel Garcés Diomedes El ídolo El misterio Y la tragedia DC Audio Diego Cáceres Camilo Pérez La sinfonía De los bichos raros De Teleantioque Catherine Herrera Ciénaga oscura Sistema de medios públicos Mintic José Roberto Jaramillo A que suenan tus ojos RTBC Play Mejor libreto de ficción Héctor Rodríguez Cuellas Arely Senao Canto para no llorar Felipe Vallejo Camisa de fuerza Canal Tro Leonardo Padrón Cristian Jiménez Doris Seguí Y Carlos Castro Palpito CMO Producciones Netflix Noticia de un secuestro Amazon Studios César Poveda La sinfonía de los bichos raros Tele Antioquia Mejor director o directora de ficción Andrés Wood Y Julio Jorguera Noticia de un secuestro De Amazon Studios Camilo Vega Ruth Caudeli Rodrigo Triana Y Rolando Ocampo Por Palpito CMO Producciones Para Netflix Julián Duque Y Felipe Martínez La sinfonía de los bichos raros Tele Antioquia Liliana Bocanegra Andrés Felipe López Y Camilo Villamizar Por Arely Senao Canto para no llorar De Caracol Televisión Lucho Velasco Y Pipe Vallejo Para Camisa de Fuerza Del Canal Tron Mejor talento favorito del público Catalina Calle Cat La sinfonía de los bichos raros Tele Antioquia Mario Espitia En Leandro Díaz De RCN Televisión Ariel Osorio Lo sé todo Canal 1 Frank Martínez Monólogos sin propina Tele Medellín Alejandro Marín Resonantes De Canal 13 Nominados a mejor actor de reparto Diego Cadavid Por Primate Para Amazon Studios Gregorio Pernia Hasta que la plata no se pare De RCN Televisión Jax Tucmanian La sinfonía de los bichos raros De Tele Antioquia Juan Fernando Sánchez Pálpito CMO Producciones Para Netflix Luis Eduardo Arango El Cubo Inquisidor Segunda temporada RTBC Play Mejor actriz de reparto Carla Cajamarca La sinfonía de los bichos raros Silvia Barón Pálpito de CMO Producciones Para Netflix Viña Machado Leandro Díaz RCN Televisión Yuri Vargas Arely Senado Canto para no llorar De Caracol Televisión Vamos ahora con Mejor miniserie de ficción Camisa de fuerza Del canal Tro Ciénaga Oscura Fahrenheit Films Sistema de medios públicos Mintic Goles en contra Dínamo Producciones Para Netflix La sinfonía de los bichos raros Tele Antioquia Y Me encanta Noticia de un secuestro De Amazon Studios Mejor actor Protagónico Cristian Tapan Primate Amazon Studios Diego León Hoyos El Cubo Inquisidor Segunda temporada De RTBC Play Michelle Brown Pálpito Salvador Bridges Encuentros cercanos La Contrabanda, Canal Tro, Canal 13 y Silvestre Dangont. Leandro Díaz, de RCN Televisión. Y miren a actriz protagónica. ¡Wow! Mucha atención. Ana Lucía Domínguez por Pálpito, CMO Producciones para Netflix. Catalina Calle, Kat, La Sinfonía de los Bichos Raros, de Teleantioquia. Cristina Umaña, que estaba espectacular también, en Noticia de un Secuestro para Amazon Studios. Lina Restrepo, de Camisa de Fuerza para el Canal Tro, Mariana Gómez. Muy bien. Arely Senao, Canta para no Llorar, de Caracol Televisión. Mejor producción favorita del público. Arely Senao, Canto para no Llorar, Camisa de Fuerza, Canal Tro, La Sinfonía de los Bichos Raros, de Teleantioquia. Leandro Díaz, RCN Televisión, Nación Rebelde, Señal Colombia. Bueno, Mejor Ficción, Agrito Herido, Primera Temporada, Amazon Studios. Esclava, Mobi Box Producciones SAS, Teleíslas. La Verdad Revelada, Gestionarte Cine, Sistema de Medios Públicos, Mintic. Pálpito, CMO Producciones de Netflix. Siempre Fui Yo, de Walt Disney Company, Latinoamérica. Mejor ficción de larga duración. Arely Senao, Canto para no Llorar, El Rey, Vicente Fernández, de Netflix. Leandro Díaz, Canal RCN, Territorio Mágico, Tercera Temporada, de Señal Colombia. Muy, pero muy especial este año a una gran amiga y compañera, Alejandra Horrero, que este año va a recibir el premio Víctor Nieto por su impecable trayectoria artística. Y es la representación que tenía la mujer en ese entonces, a lo que es ahora, la manera de hacerla en televisión. ¿Cómo recuerdas esos inicios de producción? Lo que yo digo es cierto, es una sorpresa hoy, por ejemplo, viendo esto de las nominaciones, que haya tantas mujeres ya al mismo nivel que los hombres, porque es que antes era como que las mujeres eran las asistentes, teniendo las mismas capacidades, teniendo el mismo gusto, teniendo los mismos estudios. Era muy difícil llegar, gracias a Dios estamos en otra época y es un placer ver a tantas mujeres manejando, funcionando, mandando, gobernando, en todos los aspectos, en todos los medios además. Pero en este medio audiovisual es un placer, de verdad, para mí fue como una sorpresa ver a tantas mujeres nominadas. Aprovecho para saludarlos, mandarles un abrazo a cada uno. Me sentí muy feliz de haber compartido con María Cecilia Otero, que es un ícono de la industria audiovisual aquí en Colombia y además es un modelo a seguir para los que estamos empezando en este camino. Es una mujer muy polifacética, es un ser humano muy bello. Dentro de las producciones más destacadas está The Caracol, Arely Senado, de RCN, Leandro Díaz, por parte de Netflix, Pálpito. Y hay algo que me gustó muchísimo, es que The Prime Video hay tres producciones. Recordemos que el año pasado, Prime le ha estado apostando bastante al talento colombiano y en esta ocasión hay tres producciones que están nominadas, lo que es Noticia de un Secuestro, A Grito Herido y Primate. Muy buenas producciones, así que muy bien por el lado de Prime, que está apostándole a nuestro talento nacional. Allá vamos a estar el próximo 26 de marzo. Déjenme saber en los comentarios cuáles fueron sus favoritos, a quién les gustaría ver con esa estatuilla, qué les gustaría saber dentro del cubrimiento, qué les mostráramos detrás de cámaras, qué les gustaría, como no sé, qué les causa curiosidad, así que ahí los vamos a estar leyendo. Por lo pronto, cualquier toda la información de la cultura y el entretenimiento, aquí bienvenidos para que se suscriban, den like, nos vemos en un próximo video.